El gobierno municipal y directivos de la Feria de Navidad de Celaya analizan ya con tres empresas transportistas la prestación del servicio para quienes vayan a la feria utilizando este medio, a fin de que puedan abordarlo en determinado punto y bajar hasta las puertas del recinto ferial con el mismo precio y en un horario más amplio. El regidor presidente de la Comisión de Seguridad y Transporte del Ayuntamiento, Israel Herrera Hernández, aseguró que en los últimos días ya darán a conocer más detalles porque aún se analizan. El día de ayer se trabajó en la Comisión de Movilidad donde se autorizaron tres rutas eventuales para el transporte a la feria. Se publicará próximamente cuáles son los derroteros en los cuales la ciudadanía tendrá tres puntos diferentes donde los estudios de movilidad nos muestran que es la mayor afluencia para que puedan llegar a esta feria. Una feria que es del pueblo, una feria que es de todos nosotros que preparamos con profesionalismo y por qué no con mucho cariño también para la sociedad. Se estarán publicando próximamente estas nuevas rutas que son eventuales durante el tiempo que dura la feria para que la ciudadanía pueda llegar a ella. Por su parte el director de la Feria de Navidad de Celaya, Juan Carlos Rojas Moret, señaló que se espera que los horarios puedan ser más amplios para mayor comodidad. En este momento estamos trabajando en los datos técnicos para ver de qué manera podemos traer más gente y que le quede más cómodo a las personas más cercanas a su domicilio. De hecho la reunión ya para poder definir el tema de las rutas será la semana que entra para poder anunciarlas ya públicamente cuáles son las rutas. Pero sí pretendemos que podamos traer a la mayor cantidad de personas con este transporte público. ¿Se prevé que estén hasta qué horas? ¿Cuál es el fin? Bueno, se prevé que den el servicio completo. El horario de feria normalmente es hasta las 3 de la mañana. No estoy seguro que hasta esa hora puedan estar las rutas porque ellos tienen sus horarios de trabajo. Pero sí, yo creo que 12 de la noche, 1 de la mañana sí vamos a tener transporte. Reiteró que la semana entrante estarán definiendo las rutas, los puntos de abordaje y los costos. No obstante, había rumores de que los prestadores del servicio querían aumentar 2 pesos más. Esto es, que en lugar de cobrar 8 pesos en un precio regular serían 10, aunque recibirían la tarjeta CIBE pero también con 2 pesos más cara. Con imágenes de David Leedward, para Vía Noticias, América Ortiz.